Bienvenidos, esto es Sentacones, hoy con una emisión muy especial porque tengo uno de los personajes, para llamarlo así, de manera jocosa y con mucho respeto, más respeto querido en Colombia, pero también allá en República Dominicana donde yo nací. Es el expresidente Ernesto Samper que me acompaña y muy amablemente me llamó, me instaló acá en su casa para que hiciéramos esa entrevista. Doctor Samper, muchas gracias por este tiempo y en nombre de República Dominicana, gracias por aceptar esta invitación. No, pues mucho gusto, muy contento de estar aquí con todos los televidentes y solamente me da un poquito más de calor para que sea parecido a República Dominicana, es un país que quiero mucho, así es que encantado de poder tener este rato de conversación. Gracias doctor Samper, mire, yo he seguido mucho su carrera, un hombre que comenzó una trayectoria pública muy joven y me gustaría como que en esta primera parte le contara a los dominicanos que no lo conocen y a los que me ven en diferentes países, ¿cómo surge Ernesto Samper en la política, un hombre tan joven y ocupando puestos tan importantes? Como así como un briefing, ¿no? Bueno, yo, digamos, en los colegios siempre fui un nerd. ¿Ah, sí? Y entonces la manera de escucharme con mis amigos que me hacían bullying, que no me invitaran a las fiestas, que a mí me tocaba bailar con las niñas feas, pues decirles, algún día me sacaré el play. Entonces, en ese momento quise ser presidente de la República. ¿Y qué edad tenía en ese momento? Sí, ya, unos 14 años. Luego estuve un buen estudiante en mi colegio, que era un colegio liberal en esa época, después que en la Universidad Javeriana, estuve de Derechos y de Economía, hice algunos cursos de especialización en México, en Nueva York, regresé, me metí en un gremio, y de ese gremio pasé rápidamente a la política, coordené la campaña del presidente Alfonso López Miquelso. Ok. Se me metió al gusanito de la política. Sí, casi una enfermedad, ¿no, doctor Samper? Es casi una adicción. Sí, señor, así es. Y luego, luego, comencé mi carrera rápidamente, comencé mi carrera política en 1980, y en esa década ya fui concejal de Bogotá, diputado de Cundinamarca, senador, luego fui ministro de Desarrollo, y luego fui presidente en 1994, los 43 años. 43 años, pero esa época de presidente fue una época muy convulsa, doctor Samper. Todos son convulsas, ¿no? Yo soy presidente de Colombia, es cuatro años como ser presidente de Suiza, 40. Si ve el sentido del humor, divino. El tiempo no le alcanza a uno para lograr todas las crisis. Es un país muy complejo, pero entretenido. Aquí la gente puede que sufra, pero no se o no. Sí, eso es verdad. Por eso está supuestamente como los países más felices del mundo. ¿Usted cree esa teoría, doctor Samper? Sí, y la creo por la misma razón, porque la gente sabe el valor de la vida, nos hemos, lamentablemente, hemos tenido que pasar por una etapa de confrontación, de amenazas, de riesgos. Pero quizás eso, como lo puede haber sentido mucha gente en la pandemia, pues también nos unió como país. Correcto, así es. Ese aislamiento que nos tenían, esa estimación que nos tenían los colombianos, pues de alguna manera creó un sentido de país que nos fue acomodándonos en realidad. Doctor Samper, ¿cuál ha sido su principal opositor político en Colombia? Pues en realidad, yo diría, si se esté evadiendo la pregunta, más que una persona, yo diría que la narcobiolencia, es decir, el fenómeno de la narcobiolencia, que ha sido realmente el factor más que ha frenado el desarrollo y la convivencia de este país. Pues, eso es muy político, como es usted, ¿verdad? Pero bueno, así es la cosa. Mire, doctor Samper, en este momento, este año 2022, es un año, como muchos en Colombia, difíciles, ¿no? Año electoral, como para alquilar balcón, como decimos en Dominicana, ¿verdad que sí? Aprendido. Pero como la arepa, como decimos en mi país, candela por arriba y candela por abajo. ¿Cómo lo ve usted? Me gustaría como que me diera un panorama, porque mis colegas allá en República Dominicana me preguntan todo el tiempo, y yo digo lo que pienso. Aquí hay el escenario de las elecciones de Colombia, y en mucho del escenario que estamos viendo en América Latina, y mucho de nuestro propio aporte. ¿Qué se podría repetir de lo que se está viendo en América Latina? Una polarización ideológica que es muy dañina. Que la gente no vote a favor de alguien, sino vota en contra de alguien. Ese fenómeno de enfrentamiento y de polarización hace que el que resulte elegido no sea necesariamente el mejor, sino el menos obviado. Así es. Y la pregunta es que en el caso concreto de Colombia, por primera vez, vamos a hacer una elección. La hicimos hace cuatro años, empezamos a hacerla, pero por primera vez aquí va a haber un juego libre entre izquierda y derecha. Antes estaba la izquierda muy metida, muy confundida con la guerrilla, con la lucha armada. Y también del lado de la derecha estaban muy confundidos con los paramilitares, con la oposición, a cualquier forma, salida política de la paz. Hoy, por primera vez, vamos a tener unas elecciones en las cuales hay unas alternativas de izquierda, que está en este momento en cabeza de Gustavo Petro, y hay otras alternativas que están, una en el extremo derecho, que resolverá quién es su candidato el próximo mes de marzo, y otra en el centro, que resolverá quién es su candidato el próximo mes de marzo. Así es que de alguna manera hay una recomposición, hay una recomposición de la política. ¿Y usted cree que quién gane? ¿Se arriesga a decirme? No, no, es una pregunta que me está diciendo. Pero yo que vengo de lejos, doctor Samper. La grabación es sorpresa, sacarla al día siguiente. ¡Se lo prometo! Se lo prometo, doctor Samper. No se arriesga. Falta mucho, porque si le falta mucho, por correr debajo de mucha agua, por correr debajo del puente electoral, este país puede cambiar radicalmente en cuestión de horas. Así es. Y además, el país tiene una condición que me ha destacado un periodista en New York Times, que decía, en Colombia, eso sí me debes haber vivido mucho, en Colombia todo se ha de problema serio. ¡Ay, Dios mío! Eso sí me dolió. Hay mucho fanatismo, ¿no, doctor Samper? Seguimos comiéndolo la repa con el tinto. Sí, pasar si están en Colombia a cualquier país normal, pueden producir unos terremotos. Sí, señor. Aquí no. Aquí, es más tranquilo. Pero, doctor Samper, ¿y si gana el candidato Gustavo Petro, usted qué cree? Habrá que aceptarlo, porque es que uno no puede aceptar la democracia, las reglas de la democracia, las elecciones, diciendo siempre y cuando que gane yo, que gane mi candidato. Él es una alternativa tan válida como nosotras, representa unas opciones importantes para investigar en su materia de paz, en materia de ajustes al modelo. También las alternativas de derecha que quisieran volver un poco al pasado, la presentación, mantener este modelo un poco restrictivo que queremos que es absurdo después de la pandemia. Pero hay unas alternativas en el centro que no son igualmente válidas, no porque propongan un poquito de cada cosa, sino porque sin hacer unos cambios radicales, pues podrían mantener el país con los ajustes que se requieren hacer. Con el permiso suyo, vamos a hacer una publicidad, ¿sí? Pero regresamos rapidito, no se me vaya, ¿eh? No se vayan. Seguimos conversando con el doctor Ernesto Samper, ex presidente de Colombia y además un señor muy querido, a quien yo, en lo personal, tengo que confesar, tenía ganas de conocer en persona. Aquí estoy. Ya regresamos, no se vayan. Aquí estoy de regreso con el doctor Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, quien muy amablemente nos acogió y nos ha brindado este tiempo para compartir. Doctor Samper, ¿cómo hace usted un balance de este gobierno del presidente Duque? No lo quiero meter al medio, como decimos, República Dominicana, pero es importante escuchar su opinión. Ha sido muy difícil también, como todos los gobiernos colombianos, ¿no? Digamos que no ha afrontado las circunstancias propias de todos los gobiernos de la pandemia, y tiene cosas positivas que mostrar. Y eso fue las positivas. Me parece que el plan de vacunación ha sido un éxito. Importante, empezamos muy atrás y vamos hoy día muy vigilante. Segundo, me parece importante el tratamiento que le ha dado el migrante en Venezuela. Qué bueno hoy lo de usted eso. Porque realmente son hermanos. Así es, en dificultades. Hubo cuatro millones de colombianos que en algunas oportunidades tuvieron que viajar al exterior, fueron muy bien acogidos en Venezuela. Yo creo que nosotros tenemos que dar una reciprocidad en ese sentido. Y tiene unos ministros que están más identificados con él. Algunos de los muchos jóvenes me parecen que no han hecho bien comunicaciones, que no han hecho bien, han de vivienda. Él alcanza a tener un etiqueto suyo. Lamentablemente, alianza él con el partido del Centro Democrático. No prosperó. No prosperó. Los ministros que fueron representando el Centro Democrático resultaron un fiasco. Pero quizás cometió dos errores que me parece que, de alguna manera, mancharon su gobierno. El primero, que no se arregló a tomar un partido con la paz. Y frenó los programas fundamentales de la paz. De la protección de las víctimas. El tema de tierras de este país es muy importante. Está muy relacionado con toda la problemática de la paz. El tema de la defensa de los medios sociales. La sustitución de los cultivos y listos. Esto que él puso en modo avión, los problemas que eran fundamentales para haber abrazado. Y hoy se los están cobrando. Y la otra falla es la política internacional. Una política errática, agresiva con Venezuela, sumisa con Estados Unidos. Indiferente con la integración regional. No hubo realmente una política internacional que no hubiera que sea coherente entre sus objetivos y sus fines. Es como un balance, digamos, objetivo. Sí. El duquismo no prosperó, doctor Samper. Bueno, yo creo que él tiene la ventaja de que va a salir muy joven. Correcto. Él tiene buenas formas. Formas de expresión, de comunicación. Porque sí, personalmente, es una persona de buen trato. Ojalá aproveche esas condiciones para ser un buen expresidente. Mira, ser expresidente no es malo. Si uno pudiera ser expresidente sin ser presidente... Un palo. Ojalá aproveche ese... Un loco. Doctor Samper. Porque no está en el camino de medidas, en el camino de cuestionamientos. Sí. No, ser escuchante no es tan malo. Qué bueno escuchar eso de usted, divino. Mire, doctor Samper, la lucha contra el narcotráfico ha sido un fracaso en el mundo. Sí, porque hemos insistido en un camino equivocado, que es el camino de la fiscalización, de la represión, de la prohibición. Y la fuente de utilidades, la fuente económica que mantiene el narcotráfico es precisamente el riesgo. Entonces, a una droga que se produce con dificultades, digamos, de coca, que se produce en Bolivia, en Colombia o en Perú, esa coca recibe finalmente el productor de coca, no más del 5% de la venta del producto final. ¿Quién se queda con el 95% restante? Los narcotráficantes, los vendedores ambientales, los que lavan activos, los circuitos financieros. Ahora, yo no soy partidario de que la fórmula para sustituir la prohibición sea la legalización. Me parece que es irse al otro extremo. Hay que hacer una figura intermedia que es la descriminalización. O sea, hay unos eslabones débiles de la cadena que son sobre los que estamos recargando el peso de la lucha, como los campesinos cocaleros, los consumidores, los pequeños portadores de droga, es decir, la gente que podrían llamar a los sectores débiles. Lo que hay que hacer es ser más tolerante con esos sectores y más duro con los duros, con los eslabones duros, con los carteles, con los narcotraficantes, con los productores. Lo que pasa es que a Estados Unidos no le conviene es trasladar la lucha a estos países como Vietnam, como Ucrania. Como los inmaduros, buscando culpables siempre, doctor Sanpere. Buscando en otro sitio los responsables para no pagar el costo político de sus consumidores. Pero ya el tema que antes se planteaba, consumidores o productores ya no es tan claro. Porque hoy día Estados Unidos es el mayor productor de marihuana. Además, pero usted sí es un partidario de la legalización total de la marihuana, ¿o no? En las entrevistas que he visto. Es que no es que sea partidario, es que ya está legalizado. Ya está, en muchos países. Exacto. En Estados Unidos hay 23 estados en los cuales tú puedes obtener una fórmula para utilizar la cannabis medicinal. Correcto. Ya hay cinco estados que legalizan la producción, la venta, la distribución. Ahora, ¿sabes qué es lo trágico y lo dramático? ¿Qué cosa? Que nosotros, que hemos pagado países como Colombia unos altísimos costos por la lucha contra el narcotráfico en los últimos 20 o 30 años, vamos a terminar importando cigarrillos, malboro y marihuana. Entonces, como vienen de Estados Unidos, ya no son malos. ¿Qué cosa, no? ¿Es injusto eso, doctor Sanpere? Por supuesto. Esas son las injusticias. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vuelvas a un Superman para cambiar eso, doctor Sanpere? No me acuerdo con esta perraza todavía, pero no voy a pensar. Divino. Mire, doctor Sanpere, ¿usted arregló su relación con Estados Unidos? ¿Le devolvieron la visa allá? ¿O ha vuelto a Disney World? A Disney World. Como hermanos. No me diga. Con Caín y Avel. No ha podido ir a Disney World con sus nietos. No, yo volví a Estados Unidos como secretario general de UNASUR. Ah, claro, sí. Y me tomé una foto en el Central Park y una foto en el Empire State. No, para decir, hombre, no. No me quitaron. Lo que a mí más me gustaba de Estados Unidos que era ir a Nueva York, donde estudié. Sí, exacto. Viví buena parte, algunos años de mi vida. Pero eso fue una decisión política. Sí. Y en un momento difícil, ¿no? Yo me fui a un presidente del Congreso y me hice, usted no tiene nada que ver con el tema de la transición y campaña. Y encontraron una prueba, yo me sometí a todas las pruebas para admitir con los canales públicos. Estados Unidos, para mantener la atención sobre el país y exigirle más al país en la lucha contra las drogas, me quitó la visa. Pero no me importó porque yo tengo daños. Y puedo seguir pagando con ellas. Ay, doctor Samper, usted es querido. Mire, doctor Samper, el presidente Maduro dio unas declaraciones esta semana que llamaron mi atención y quiero escuchar a ver qué usted me dice. Él la llamó la nueva izquierda cobarde. ¿Usted qué me dice de esa declaración? ¿Llamó a quién? Bueno, llamó a sus amigos políticos de acá del continente que están, por ejemplo, al nuevo presidente de Chile, que no toma posiciones firmes. Él le llamó a eso la nueva izquierda cobarde. Yo no entendí mucho, por eso quiero preguntarle, a ver si usted me explica. No, yo le quitaría el cobarde, por eso que sobra. Pero es verdad que hay una nueva izquierda en la región. Es decir, Rodic no es la Bachelet, y Castillo tampoco es Alan García. Correcto. Pero esa es la renovación generacional inevitable. Y más, nosotros los que podríamos ser en eso la vieja izquierda valiente. La vieja, exacto. Tendríamos que aprender a leer lo que está el mismo Petro aquí, si llegara a salir. Tenemos que aprender a leer qué es lo que ellos están buscando y proponiendo. Porque ellos van a tener que construir su propia narrativa de lo que es el progresismo. Por ejemplo, en Chile, que es un proceso apasionante, muy de la mano con la constituyente. Está proponiendo unas cosas interesantes. La constituyente, que además es paritaria, que además es multicultural o multiculturalista. Así es. Entonces yo creo que hay que dejar que esta narrativa evolucione y ver cómo encontramos comunes denominadores. Es decir, tratar de ser como un híbrido entre esa vieja izquierda y la nueva. Hay grupos muy comunes, creo que también del Estado. Es que quiere uno que haga el Estado. Después de esta pandemia, ¿quién se atreva a decir que el Estado, por ejemplo, en materia de salud, no debe ser un Estado mucho más fuerte que el que teníamos? Pero más asistencialista, más de negocio. Como un Estado, la salud pública... Es un derecho, ¿verdad, doctor Santero? Los bienes sociales, salud pública, educación, alimentación, vivienda, deberían estar concentrados en el Estado. No en el sentido de que el Estado sea el que haga todo. Pero no puede tampoco delegarle al sector privado la responsabilidad de temas que tienen mucho que ver con la situación de la gran tragedia latinoamericana, que es la desigualdad social. Sí, quiere decir, doctor Santero, que el próximo presidente, usted estaría dispuesto de Colombia a ayudarle en esas ideas que ya usted como expresidente tiene, la tiene más clara. Claro. El papel de nosotros no es ponerle palos en la rueda a los expresidentes, a los presidentes, perdón, sino darle consejos, darle opiniones, si se me sonan muy duro consejos, opiniones. Porque uno, es decir, pasar el curso clase uno en la presidencia de Colombia es un doctorado que no se lo gana en Harvard con 40 años de estudio. Así es. Y un país como este más. Digamos que algo así le pasó al presidente Duque, que no sabía en la vaca loca que se estaba metiendo y ahora, digamos que lo tiene un poco más para arriba del moño, ya saliendo. Y además el avión tenía dueño. Y que ahí, ay Dios mío, lo dijo, usted está oyendo, doctor Santero, es terrible, no se guarda nada. Usted es terrible. Mire, doctor Santero, ¿cuántos nietos tiene ya? Yo tengo cinco maravillosos nietos. Sí. Yo ya le he propuesto a la academia de la lengua que adopte el vuelvo en verbo a hueliar. Sí, total, de acuerdo con usted. Venga, que ya yo soy abuela también. Es el miembro de la Junta Erectiva del Banco de la República, el Banco de la Comisión, que tienen todos los privilegios sin ninguna respuesta. Sí, señor, así mismo. Así me siento yo, como un nieto de 21 años. Y así el 3 de agosto de 1950 a las 2 de la tarde. Lo voy a anotar, del 50 a las 3 de la tarde. Mi nieto nació el 3 de agosto del 2000 a las 2 y 20. No me diga, casi... No exactamente. Los astros se alinearon. 50 años. ¿Verdad? Los entendemos por señas. Es como se entiende hoy todo. Pues mire, nos llegó el primer nieto a la misma edad, doctor Santero. Mire, el tío no es tuyo. No, doctor Santero, tiene apenas un mes, mi nieto. Pero nos llegó más o menos a la misma edad. Bueno, pero nos llegó más o menos a la misma edad. Así, mire, un galán. Matilde, el mío se llama Santiago. Tiene un año. Ay, mejor dicho. Pero no me atrevería a soltársela si no estoy yo, porque hay que controlar. Esa es la idea que yo tenía de usted, doctor Santero. Ay, ya, 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 ya. Vamos a dar una clasecita. Mire, doctor Santero, esta era la idea que yo tenía de usted. Un hombre cercano, amoroso, ¿sí? Como se nota que es usted en las entrevistas. Ay, por favor, esposo mío, no escuche eso. Tiene, ¿cuántos años de casado lleva, doctor Santero? No, 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 yo, más de 40, más de 42 años. Claro. Ya está, uno, mire, no cambia. Ni mi esposa, ni mi esposa, ni mi equipo. Después lo tildan de que, entonces, si uno cambia de eso. No, no, es que no le quedaba los tiempos de buscar otra. Divino, doctor Santero, mire, yo quiero agradecerle mucho este encuentro. Este tiempo se nos pasó rapidito, ¿verdad? Ya tenemos 25 minutos grabando esta entrevista, que ha sido muy amena, como yo me imaginé que iba a ser. Usted es una persona que es, ¿cómo se ve? Yo también lo sabía noche que estuve a salir bien. Mentira, divino. Usted es un encanto. Miren, yo le traje un regalito, dominicano. Quiero que lo abra. A ver qué es, exacto. Y lo voy a poner esto acá. Sí, señor. Mire, el ron dominicano, sí, señor, es un ron muy bueno. Tiene mucho valor en el mundo. Pero este es especial porque está ligado con la mamá juana, que es una práctica ancestral de los taínos en la isla. Entonces, están haciendo una innovación, ¿sí? Que es el ron en la mamá juana y después filtrado. Pero, pero, supuesto que sí, doctor, va a hacer lo que usted no se imagina. Totalmente, doctor Samper, así que prepárese. Ah, bueno, entonces ahí está mezcladito. Maridado, perfecto. Usted y yo, sí. Yo le doy la clasecita privada. Se lo dije. Este señor es tal como me lo imaginé. Y estoy muy feliz de que me haya dado esta oportunidad de compartir con él, de metérmela en rancho, porque hasta me pregunté cuántos nietos tienes y cuántos años lleva de casado. Gracias por decírmelo. Sí, me he hecho un rancho. Bueno, a todos los amigos dominicanos, un cordial saludo. Espero estar en Semana Santa por allá. Y hacerles, no hay como darles con visitas en Semana Santa, pero sí estaré ahí muy contento de estar disfrutando esa alegría. Sí. Si la República Dominicana exportara la alegría, sería el país más rico del mundo. Ay, divino. Lo adoro. Y yo sé que los dominicanos también. Gracias, doctor Samper. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar conmigo. Ya saben, en Tacones Televisión para todo el continente, les mando un fuerte abrazo desde Bogotá. Hasta la próxima.